Claro que sí, bueno Ana, muchísimas gracias. Hablar de los Latin Grammys nos sorprendió, no nos sorprendió, pero sí nos alegró muchísimo la cantidad de nominaciones que recibieron nuestros venezolanos. Y bueno, evidentemente la orquesta sinfónica de Simón Bolívar no podía ser la excepción por el excelente trabajo que han hecho. Y tenemos una nominación a Menor Album de Música Clásica, Julio. De hecho, tenemos al representante de esta nominación, Eugenio Carreño, que bueno, nos regala esta pieza. Mira, la pieza, el nombre de la pieza es la siguiente. Creator for Orchestra, Choir and Five Soloists, que es credo por orquesta, coros y cinco solistas. Cinco solistas, sí. Bienvenido, Eugenio. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy felices por esta nominación, esta nueva nominación para la orquesta sinfónica Simón Bolívar, la coral nacional Simón Bolívar. Y en esta oportunidad estamos participando, fuimos nominados para el Latin Grammy con El Credo. Es una magna obra del maestro Fernando Escalona, donde participa la orquesta y coros. Es una gran obra sinfónico-coral, donde participaron también más de 200 músicos. En la sala Simón Bolívar se hizo esta grabación, donde quizá como el año pasado y mejorando muchísimas cosas a nivel tecnológico y técnico, pues sobrepasamos el nivel de hacer una obra básicamente con estructura sinfónico-coral, que eso no es muy común. Las obras o son corales o son sinfónicas, pero cuando se unen estas dos grandes categorías, pues hacen unas magnas obras que dan un resultado maravilloso como que hicimos esta vez. Y la grabación está hecha en Dolby Atmos, en un sonido inmersivo, donde cada quien que pueda escucharlo en las plataformas digitales puede escuchar como si estuviese en una sala de conciertos y experimentando un sonido realmente 360. Increíble. Ocho movimientos que además logran consolidar ese proceso de fe a través de tanto trabajo ardo. 230 personas que están involucradas, como tú lo comentaste, el 30 de mayo del 2024 fue de cierta forma estrenada esta pieza. ¿Cómo fue también esa reacción de ustedes al saber que estaban nominados a estos Grammy? Bueno, imagínate, son más de 200 proyectos que están postulados para esta categoría. Quedar dentro de los cinco primeros ha sido una gran alegría, una gran emoción para el sistema de orquesta, para la orquesta sinfónica de Sino Molía, para el coro y para el país realmente. Porque el país está representado allí en esos 200 artistas, 200 músicos de la orquesta y 200 coralistas. Además de un equipo maravilloso de producción musical. Y el director, es muy importante, es el maestro Cristian Vázquez, que es uno de los directores más prominentes del sistema de orquesta ahora, en el presente. Él está catalogado como uno de los mejores en el mundo y está dirigiendo en todas partes del mundo. Él fue quien grabó el disco como parte de la dirección. Y nosotros, como productores musicales, un equipo bien importante, apoyándolo desde afuera, chequeando todos los detalles de grabación, chequeando todos los detalles técnicos, chequeando todo lo que tenía que ver con la grabación. Y de alguna manera salió este producto que ahora es nominado y esperamos tener ese privilegio de ganarlo. Esa está tuya, que además yo quiero destacar, me parece importantísimo, que el año pasado por Huascas Berrada, Four Elements, ganaron el premio al Grammy. Entonces están buscando repetir esa hazaña. Es como por segundo año consecutivo. Y usted comenta, de hecho, que el nivel musical de producción ha sido superado. Entonces hay una alta probabilidad de que se pueda repetir esa hazaña. Sí, claro. Es muy, digamos, no se puede decir que lo vamos a ganar porque allí hay una votación bien estricta por parte de la Academia. Pero tiene muchísimas posibilidades porque dentro de los cinco discos que están participando, el nuestro es el único de sinfónico, coral y con solistas. El resto de los proyectos que hay, pues son proyectos muy interesantes, de muy alta envergadura también, sobre todo de manera de grabar, como lo grabaron. Y la música es excelente el resto de los proyectos. Pero son proyectos donde no está incluida tanta gente, una megaproducción la nuestra. Entonces quizá por esos dotes de ser tanta gente la que está participando en la grabación y adicionalmente por la calidad de la música y por la calidad de la grabación, pues tenemos bastantes posibilidades. Bueno, una pieza dedicada al maestro Abreu, también importantísimo eso, ¿no? Sí. Un icono de toda esta orquesta, además para ustedes también parte de un legado, ¿no? Sí, sí. Importante en lo que es en este caso la orquesta sinfónica. Bueno, mira, nosotros justamente estábamos conversando ayer y comentábamos, pues, que estábamos orgullosos de que ustedes estuviesen nominados en estos Latin Gramming que, bueno, hacen homenaje a toda esa música importante del género latino. Ahora bien, ¿cómo va a ser también el proceso de ustedes? ¿Cómo van a comenzar la noche de ese día para sorprender a todos esos fanáticos y, por supuesto, a todos esos venezolanos que van a estar pegaditos al televisor para ver gran trabajo? Bueno, vamos a estar allí presentes, si Dios quiere, esperando la noticia en el momento con el resto de los artistas. Allá en esos momentos uno se consigue, se enfrenta a grandes artistas en todos los géneros que están participando y en todas las categorías. Son momentos muy especiales, son momentos muy reconfortantes, porque nada más estar allí en ese momento y ya al ser nominados, como les dije antes, pues, es un reconocimiento muy importante. Y el sistema de orquesta está siendo reconocido. Ya el año que viene cumplimos 50 aniversarios del sistema de orquesta. Como dijiste antes, también el maestro Abreu, pues, es el, digamos, el que nos ha motivado a llegar donde hemos llegado. Y, incluso, nosotros, pues, nuestro nivel de trabajo diario y cotidiano es hacer conciertos en vivo. Y, bueno, hemos grabado durante todos estos años, hemos hecho grabación. Pero dijimos, nosotros tenemos que enfrentarnos también a un, digamos, a una situación que sea distinta a la que hacemos normalmente, que es el concierto, que es enfrentarse a un Latin Grammy. Por cierto, les doy la primicia que también estamos postulados para el Grammy americano. En la misma categoría. En la misma categoría que las votaciones comienzan la semana que viene. Estamos, digamos, dentro de un mundo que no habíamos explorado. Y en este momento, pues, estamos muy contentos porque hemos logrado lo que hemos logrado en estos tres últimos años. Qué maravilla. Y hablar, por ejemplo, del reconocimiento del año pasado, la estatuilla que tiene esta nominación. ¿Cómo posiciona el Sistema Nacional de Orquestas en el mundo? ¿Y qué viene luego de esto? O sea, ¿cuáles son los retos? Porque sabemos que en Venezuela es muy importante. En el mundo también, pero ¿qué viene luego de esto? Sí, bueno, el sistema de orquesta tiene proyecciones muy interesantes porque somos replicados en más de 70 países a nivel mundial. Este, permanentemente tenemos integraciones entre países. Vamos nosotros con maestros del sistema a otros países a replicar el sistema. O ellos vienen a Venezuela. Y esos proyectos se mantienen constantemente. Además que nuestras orquestas, digamos, de perfil profesional, pues, hacen sus giras internacionales. Este año todas las orquestas han viajado por todas partes del mundo. Y, bueno, hemos estado presentes en el mundo artístico con este sistema que el maestro Abreu nos dio y nos regaló, digo yo, porque yo soy parte de eso también. Y, bueno, vernos ahora en estos 50 aniversarios y vernos donde estamos, pues, es parte de esa trayectoria, de esos 50 años y de lo que el maestro visionó realmente. Un mentor para ustedes y estoy seguro que el trabajo va a ser maravilloso. Nosotros todos vamos a estar pegados ese 14, bueno, para poder levantar nuestra bandera y decir si se pudo, Venezuela lo logró, ganó este Latin Grammy. Gracias, Eugenio, por acompañarnos la mañana de hoy. Me gustaría que, por supuesto, dejaras tus redes sociales importantísimas para poder respetar. Sí, antes de dejar las redes quisiera agradecer a todo el equipo de producción, a Eduardo Méndez, que es nuestro director ejecutivo, que también participó como productor musical, a Eduardo Martínez Planas, a Tatís, Tatís, que todos fuimos miembros de la orquesta, y al maestro Cristian y a todos los solistas, músicos de la orquesta sinfónica Simón Bolívar y a los del poro nacional Simón Bolívar. Síganos por nuestras redes, el sistema, arroba el sistema piso, es nuestra red del sistema. Las mías son Eugenio Carreno, sin la ñ, Eugenio Carreno, piso, y allí me pueden conseguir con toda la información. La sola nominación ya es un orgullo muy grande, estaremos conversando en unos días cuando, bueno, se den los resultados, porque estoy seguro, algo me dice que eso viene para Venezuela, bueno, todo el aura bonita que nosotros deseamos para ello. Vamos a hacer una pausa, no se aparten porque la tizana continúa y hay mucho más para ustedes. Ya venimos.